Hola, buenos días a todos. Antes de empezar, gracias al Comité de la ACNOC por la oportunidad de estar otra vez aquí con ustedes. ¿Sí me ven, cierto? Un poquito. Ok, así. Sí. Hoy día voy a hablar brevemente del estado actual del mercado de las telecomunicaciones en América Latina y son tres temas que voy a tocar, conectividad, capacidad y cables submarinos y un poco de precios. Y vamos a empezar. Ok. Antes de empezar, quiero definir el término ancho de banda internacional. Dentro de Geography, definimos ancho de banda internacional como la capacidad total desplegada para redes de voz, redes privadas y redes de tipo de backbone IP, que es el internet de tipo público. Dentro de redes privadas, hay tres componentes que son entidades financieras o enterprise, entidades educativas o de investigación y los proveedores de contenido, que hacen de ese componente la mayor parte. Y ahora sí puedo empezar. En América Latina, el despliegue de ancho de banda internacional continúa experimentando una demanda robusta. De hecho, a finales del año pasado, la región contó con 35 terabits por segundo de ancho de banda internacional, lo cual representa un crecimiento anual del 42% durante el 2015 y el 2016 y representa un crecimiento anual compuesto del 43% durante el 2010 y el 2016. Si notamos en la gráfica, vemos que la capacidad se va duplicando cada dos años. En el 2010, la región tenía 4 TPS, en el 2012 llegó a 8, en el 2014 tuvo 17 y el año pasado 35. A nivel país, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador fueron los países que experimentaron crecimientos anuales el año pasado por arriba del 50%. Y Brasil lleva a la delantera en cuestión de capacidad. Brasil cuenta con 15 terabits por segundo. Si comparamos América Latina con el resto de regiones que estudiamos en Telegeography, vemos que el crecimiento anual se mantiene estable y va a la par con lo que vemos en regiones de Europa y Estados Unidos y Canadá. De hecho, a partir de 2013, vemos que el crecimiento anual se mantiene en el rango del 40 y 45%, mientras que Asia es el único que es un poco diferente, con tasas de crecimiento anuales por encima de ese rango. Asia es bastante particular, es una región en la que en los últimos años ha visto un montón de competencia y se ha inyectado bastante capacidad. Y ahora esta gráfica, en los últimos dos días hemos escuchado CDNs, Facebook, Google, Netflix, Amazon, son los chicos de moda. Entonces, esta gráfica muestra a nivel global el papel que los proveedores de contenido están jugando para explicarles. Estos son los seis elementos que les expliqué al comienzo de la presentación. Azul, quiere decir IP Backbone, Internet Público. Rojo, CDNs. Amarillo, Enterprise. Verde, Educación y Research. Y voz, ni se ve. A partir de 2010 hasta 2016, hemos visto que la capacidad desplegada para redes de IP Backbone ha venido en descenso. En el 2010 formaban casi el 80% del total de ancho de banda internacional global y en el 2016 es cerca del 58%. Mientras que los proveedores de contenido han venido desplegando capacidad a pasos agigantados. Y si vemos en el 2010 eran cerca hasta menos del 10% y a finales del año pasado representan un 33%. Esto es a nivel global. Si vemos en detalle a nivel ruta, en el transatlántico los proveedores de contenido han superado la capacidad desplegada por IP Backbone. El año pasado eso, la capacidad desplegada por los CDNs en el transatlántico llegó a casi 68%. El transpacífico, intra-asia es 52% y 54% respectivamente. Mientras que en América Latina todavía es un poco lento. En la ruta USA a América Latina, los proveedores de contenido solamente representan el 17%. Pero si vemos en cuestión de 6 años hemos ido de casi nada, de casi 2% a un 17%. ¿En dónde se ubican estas compañías? El mapa solamente muestra los data centers que estas compañías son dueñas de. No quiero decir, no estoy hablando de Equinex, no estoy hablando de ninguno de esos centros de datos. Solamente estoy hablando de los centros de datos que son operados y son dueños por estas CDNs. Tenemos a Apple, Amazon, Microsoft, Facebook y Google. Y para arreglar, porque no tuve tiempo de arreglarla, en Brasil vemos que Google está como futuro, pero el centro de datos ya entró en operación hace unas semanas atrás. Algo que quiero resaltar es que la mayoría de centros de datos de estas compañías están ya sea en Norteamérica o en Europa. Y en Norteamérica, si ven, están en la costa oeste y en la costa oeste. Y en Europa, en la parte oeste. Si vemos África, creo que esta es la antigua, pero bueno, no la van a ver. En África, Microsoft ha anunciado que están construyendo dos data centers hasta para el siguiente año. Y vemos que también hay actividad en Asia y en Asia Pacífico. Para que vean el rol que estas compañías tienen, les voy a dar un ejemplo. En Irlanda, que es un mercado pequeño en Europa comparado a otras economías, Microsoft, Google y Amazon abrieron sus data centers. Y como consecuencia de la presencia de estas compañías, dos cables se construyeron que aterrizan en Irlanda. El GTT Express y el AE Connect. Entonces, de hecho, estas compañías tienen una influencia en el desarrollo de infraestructura marina. ¿Y en dónde es que invierten? Quiero hacer una, aclarar que no, la tabla no solamente muestra que Google es el único que está invirtiendo aquí en la región, sino que sabemos de otras compañías que de pronto no figuran como dueños de cables, pero son anchor customers o como clientes que compran ya sean pares de fibras o que compran Spectrum. ¿Por qué es que estas compañías están invirtiendo en su propia infraestructura? Es porque los requerimientos de data que ellos tienen son altísimos. Entonces, en lugar de ir a un carrier tradicional, han decidido pasar a ser dueños. De hecho, Google fue el primero que hizo esa transición en el año 2010 con el cable Unity. Y aquí en la región hay tres cables en los que está participando, que son Monnet, Tana y Junior. Y en total son nueve cables de los que ellos son dueños. Facebook y Microsoft son cuatro cables y Amazon tiene uno. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De bastante. En América Latina se espera que durante el 2017 y el 2019 se inviertan más de 1.5 billones de dólares en cables submarinos. Quiero aclarar que no todos los cables que se anuncian son construidos, porque no todos completan el funding que necesitan para ser llevados a cabo. Hay un montón de actividad en el Transpacífico, así como también en África, pero es esta región la que está viendo bastante inversión en infraestructura marina. Y voy a hablar de tres cables en específico, en detalle. Y la razón es porque tienen un dato en común, y es que unen Estados Unidos con Brasil. Los tres cables ya están completados o están siendo construidos en este momento, y van a entrar en servicio ya sea a finales de este año o el otro año. El primero es el Seabras 1 y los dueños es el grupo Seaborn. El cable acaba de ser activado, creo que la semana pasada. Este cable tiene seis pares de fibras con 72 terabits por segundo de capacidad total. Y une a Estados Unidos con Brasil, aterrizando en New Jersey, y en Estados Unidos y en Praia Grande, en Brasil. El siguiente cable es MONET, que es un cable de tipo consorcio. Los miembros del consorcio son Algar Telecom de Brasil, Angola Cables, Antel Uruguay y Google. Se espera que el cable esté listo para entrar en servicio en el próximo trimestre de este año. Este cable tiene seis pares de fibras con una capacidad total de 64 terabits por segundo. La ruta que sigue el cable es Boca Ratón, en la Florida, Fortaleza y Santos, en Brasil. El tercer cable en esta ruta es BRUSA, que los dueños son Telxius. Telxius es una compañía de telefónica. Se espera que el cable esté listo para entrar en servicio a mediados del próximo año. Este cable tiene una capacidad increíble de 108 terabits por segundo sobre ocho pares de fibra óptica. Y aterriza en Estados Unidos, en Virginia Beach, pasa por Puerto Rico y en Brasil llega a Fortaleza y a Río. Fuera de esos tres cables, hay más cables. A nivel intrarregional, tenemos tres proyectos. Junior, que es un cable doméstico para uso exclusivo de Google, que espera conectar Sao Paulo con Río. Y se espera que esté listo a finales de este año. TANAT conecta Brasil con Uruguay y es la extensión de Moned. Los dueños de TANAT son Google y Entel Uruguay. A-R-B-R, que es la extensión del Cibras 1, y va de Argentina a Brasil. En el Atlántico hay tres proyectos. Todos estos proyectos esperan conectar Brasil con África. Y uno de ellos ya está llevándose a cabo, que es el SACS. Tenemos el S-A-I-L, que es el SACS entre Brasil y Camerún. Y el ALINC, que es un proyecto que espera conectar Brasil con Europa. El Caribe, que no ha visto actividad en varios años, está viendo actividad ahora. El primer cable es un cable de Orange, que se llama Canagua, que espera conectar cuatro islas. Y después tenemos un cable bastante ambicioso, que es el D-Blue Cable, que ha sido propuesto por DigiCell. Creo que va a conectar más de 12 mercados en el Caribe con Estados Unidos, Panamá y Colombia. Y en el Pacífico tenemos al SAPL, que está siendo propuesto por Ocean Networks. Y quiere conectar este cable a Estados Unidos con Chile, Panamá, para el 2019. Y regresando a los tres cables que describí hace unos minutos, queremos saber cuáles son las repercusiones de tener tres cables en la misma ruta durante los siguientes, ni siquiera dos años, año y tres meses que quedan. En la actualidad, la ruta Estados Unidos-América Latina cuenta con cerca de 300 terabits por segundo de capacidad total. Y capacidad encendida son casi 40 terabits por segundo. Asumiendo que los cables que ahorita sirven en esa ruta no van a tener ni un solo upgrade, que no van a ser actualizados para nada. Y asumiendo que la capacidad encendida va a crecer al mismo ritmo que hemos visto en los últimos años. Para finales del 2018, la ruta USA-América Latina va a contar con 534 terabits por segundo, casi el doble, y va a tener 73, 70 terabits por segundo de capacidad encendida. ¿Qué pasa con los precios? Todo baja. Mientras más infraestructura haya, más competencia y más presión para que los precios sigan bajando. En la ruta Miami-Sauro-Paulo, que es la que usamos como ruta Benchmark, a finales del año pasado, un circuito de 10G, esta es la mediana, costaba el mes 16 mil dólares. Las proyecciones que hacemos es que para finales de 2020, ese mismo circuito baje a una tasa de 28% y cueste solamente 4 mil 400 dólares. Buenas noticias para los que están comprando, malas noticias para los que están vendiendo. Tránsito IP es la misma historia. En Sao Paulo, a finales del año, la mediana para un 10 gigi costaba 4 dólares el mega. No van a creer cuánto va a costar en 2020. Un dólar 13 centavos, que es más o menos lo que está costando el mega ahora en Miami. Ahora, para cambiar un poco de tema, vamos a ver un poco de conectividad en la región. Quiero aclarar que la data que van a ver ahora solamente concierne a lo que es Internet de tipo público. Aquí no tiene nada que ver la capacidad desplegada por los proveedores de contenido. Como en ocasiones anteriores, el año pasado y el año pasado, les dije que la región de América Latina depende grandemente, está bien dicho, de Estados Unidos para la conectividad. De hecho, cerca del 85% del Internet internacional en América Latina se conecta con Estados Unidos. Este año, esta data es a mediados del 2017, vimos un cambio que es pequeñito, pero que da esperanza a que los esfuerzos de todos los ISPs que están aquí, está like paying off. Si ven, el año pasado, 86% de conectividad se conectaba con Estados Unidos. Este año, bajó 4 puntos, 81%. Mientras que la conectividad intrarregional, que es la conectividad entre países de la región, fue de un 13% a un 18%, aumentó. Cuando vemos el crecimiento anual, la conectividad con Estados Unidos solamente creció un 28%, mientras que la conectividad intrarregional tuvo un crecimiento anual de 74%. Es bastante. Pero sin embargo, los números son cortos, el número total es pequeño. América Latina cuenta con 36 terabits por segundo de Internet internacional. 29 terabits por segundo son conectados con Estados Unidos, mientras que 6 son intrarregional. O sea, es bastante pequeña la proporción, pero si seguimos a este mismo ritmo de crecimiento del 70%, 50%, lo más probable es que la tendencia vaya bajando para la conectividad con Estados Unidos y subiendo para la conectividad intrarregional. El mapa que les quería mostrar es el siguiente. Este mapa muestra las rutas top 20 en América Latina, pero es solamente intrarregional. Y para describirse el mapa, las líneas, el grosor de las líneas describe si hay mayor o menor capacidad entre ambos países. Entonces, si vemos, vemos que Argentina y Brasil son los países que tienen las líneas más gruesas. Y de hecho, Argentina-Bresil es la ruta número uno, intrarregional, con 1.8 teras. Sigue Argentina-Chile con 1.5. Y la siguiente ruta es Brasil-Perú con casi 1.8 teras. Por ende, si Brasil, Argentina, Chile son los países con mayor capacidad, podemos asumir que a nivel metropolitano van a ser las ciudades en estos países con mayor capacidad, con mayor internet internacional en la región. San Pablo cuenta con casi 8 teras. Le sigue Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México, Santiago, Lima, Panamá y Bogotá. Pero algo que me gustaría señalar es que si ven los mercados más pequeños como Lima, Ciudad de Panamá y Bogotá son los que han experimentado los crecimientos, el crecimiento en el compuesto más grande. Y para terminar, estamos viendo que hay una diversidad física en lo que es las rutas de cables submarinos. No solamente se está conectando la Florida con América Latina, sino vemos cables como Cibras y Brusa que van a omitir esa parte de Estados Unidos y se están yendo más al norte. Hay más capacidad en camino. A finales de este año, Cibras y Monnet van a traer 136 terabits por segundo de capacidad a la región. Los proveedores de contenido están jugando a un nuevo papel. Ya no son clientes, sino son dueños. Y eso es una tendencia que se ve a nivel global. Y los precios siguen bajando y van a seguir bajando. Y van a seguir bajando. Y eso es todo. Gracias. Y si hay preguntas. Gracias, Anaí. Sus presentaciones acá son siempre buenas. Gracias. Yo creo que tienes preguntas, pero yo gustaría hacer la primera pregunta. Y nosotros sabemos que cables submarinos son muy complejos, son costosos y depende de investimiento, ¿no? Y hay muchos riesgos como naturales, riesgos financieros. Y hoy hay una diferencia para 10 años atrás, que es, los investidores de cabos submarinos hoy son básicamente webscales, como Google, Facebook, Microsoft, Amazon. Y ahora, en Brasil, tiene un escenario muy interesante, que los pequeños y medios proveedores ahora están formando grupos y están indo comprar directamente para proveedores de cabo. Como un hilo, por ejemplo, un hilo de Brasil para Estados Unidos, costa en media 650 mil dólares por 10 años. Y básicamente, las webscales hacen los cabos para su infraestructura propia, como tráfico intracluster por su data center, o para servicios de cloud, como Google Cloud o Azure. Y en otros países, hay un movimiento parecido como este, de pequeños proveedores, de medios de proveedores, haciendo grupos para comprar hilo, que hasta 15 años atrás, esto era impensable, ¿no? No teníamos este tipo de perfil. ¿Usted sabe decir algo sobre esto? Español, inglés, español. No podría decirte con exactitud si es la misma historia que estás describiendo en Brasil, pero para ponerles en un contexto grande, América Latina tiene un montón de similaridades con la región de África. África no tenía ni un solo cable hace 12 años atrás y ahora ha visto un boom de cables, lo que se ha visto acá. ¿Cierto? Antes los cables eran para los cinco proveedores principales en una región, luego vienen los proveedores de contenido. Y sí, la única solución que queda para las pequeñas y medianas AESP es agruparse para poder tener acceso a capacidad. Lo que estás describiendo en Brasil, no sé con qué tanta similaridad está pasando en países específicos, pero sí hemos escuchado que la tendencia es agruparse para poder competir, para poder tener acceso al cable y no sea un monopolio, que eso es lo que al final se convierte. Muchas gracias. Hola. Gracias. 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 Y es que la mayoría del hub de internet de América Latina es Miami. Nos guste o no. Por 10 razones. La primera razón es cuestión de que históricamente los cables aterrizan en el sur de la Florida. Número 2 es cuestión de precios. No vas a comparar lo que pagas por mega en Miami que es menos de 1 dólar a lo que estás pagando en Rio que son. 4 dólares. Y aun así si tú la es el pipe, te va a salir más barato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a incentivar a que de pronto haya más desarrollo de infraestructura a nivel intrarregional? Yo creo que es cuando los niveles de conectividad intrarregional sean suficientemente altos. Ahí de pronto vamos a ver más inversión a nivel intrapaís. Mientras tanto, no hay motivo, no hay razón. Carlos Martínez Lagnin. Hola. Pero hablando estrictamente a título personal. En realidad es una pregunta. Mencionaste como que vos, digamos, la geografía ve en el futuro una tendencia a la baja de los precios. Me preguntaba si ustedes consideran que eso es una tendencia sostenida a mediano o largo plazo, o ves quizás en el horizonte alguna otra presión de mercado que tienda a estabilizar eso y a sostener los precios, o pensás que es una tendencia que va a continuar en la baja. Gracias. De hecho, cuando estaba preparando las gráficas, trataba de comparar a América Latina con mercados más maduros, como de pronto el transatlántico, el transpacífico, y desafortunadamente, a pesar de que ve siempre la erosión de precios, cuando llega al plateau, cuando ya se empieza a estabilizar, igual, siguen bajadas. De hecho, la erosión es menos rápida, pero en algún momento los precios se van a estabilizar. ¿Cuándo? No sabemos, pero en el transatlántico, a pesar de que es un mercado bastante competitivo, como te digo, siguen bajando. Gracias. De nada. La última pregunta. Buen día, Horacio Tedesco, Telefónica. Hola. Mi Telefónica Internacional. Te quería preguntar, lo que estabas en los cables internacionales, lo que va de Argentina a Brasil, por ejemplo, ¿qué cables están involucrados? ¿Qué cables hay entre Argentina y Brasil? Sí, es lo que estás considerando en ese porcentaje. Oh, déjame que vaya... Porque, por ejemplo, estaba viendo, yo escuché recién que hablaste que no tenías todas las estadísticas, por ejemplo, faltan con Perú, hay Argentina directo a Perú, te comento, ¿no? ¿Cómo? Disculpa, no soy la más sabia acá. ¿Te quiero regresar al...? ¿Cuál es la que estabas diciendo? La de Argentina con Brasil. Oh, el mapa, el mapa. El mapa de Interregional. Ya te entiendo, ya te entiendo. Está acá. De nuevo, si me puedes hacer la pregunta de nuevo, por favor. Sí, ¿qué cables está considerando? Si es terrestre, si es submarino, lo que está considerando. En esta gráfica en particular, solamente, no estamos hablando de capacidad submarina, capacidad desplegada, es solamente IP backbones, capacidad de tipo IP. Hay parte, o sea, de hecho, hay cables entre Brasil, no hay un cable directo, perdón, entre Brasil y Argentina. No, no hay. Ahora, aún no hay. Por eso te lo preguntaba. Ya viene. Pero eso no quiere decir que porque hay ese link va a haber un cable. No, eso solamente es conectividad de IP. Bien, bien. Y solo para aclarar que estabas comentando lo del norte, que están llegando a Nueva York, Nueva Jersey, los cables, es por todos los problemas que están teniendo, huracanes, terremotos y todo lo demás. Y como comentario te cuento que en la zona de la costa de Venezuela y Colombia, hace dos meses que se han detectado movimientos de placas y hemos tenido problemas con varios cables, no solamente los de la compañía telefónica, sino otros. Y de hecho hay varios barcos en la región tratando de solucionar esos problemas. Sí, es bastante común. O sea, los cables, los barcos que van arreglando los cables, no es que van a un buey y se quedan ahí parados, sino que están constantemente en el mar monitoreando cuando un cable se cae o necesita ser reparado. Sí, lo interesante es que me comentaban que no es una zona de movimiento sísmico ahí, pero con todos estos, digamos, fenómenos climáticos que están sucediendo, se están observando cosas bastante extrañas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y si tienen más preguntas, me buscan o me mandan un correo. Gracias. 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 Gracias.